La evolución del deporte blanco que logró el 1 aún este año el torneo de Wimbledon celebró el 50 aniversario del nacimiento de la era abierta, Open Air en inglés, que dio inicio a la profesionalización del tenis en 1968. Con este formato se comenzó a pagar a los jugadores y jugadoras por participar y se estableció una bolsa en premios para atraer a los y las mejores tenistas de la época. Sin embargo, el dinero otorgado a las mujeres era menor que el dinero entregado a los hombres. El tenis tiene la cualidad de ser el único deporte en el que mujeres y hombres participan simultáneamente en el mismo circuito. En sus cuatro competencias más importantes, Wimbledon, U.S. Open, Australian Open y Roland Garros, se ofrece la misma cantidad de dinero en premios a jugadoras y jugadores por ganar el torneo. El progreso en equidad de género que el tenis ha desarrollado en sus 50 años de la era abierta, ha permitido que muchas jugadoras en la actualidad tengan paridad de ganancias con su contraparte masculina, en los torneos grandes del deporte blanco. La precursora de este avance comenzó la batalla desde que tenía 11 años. Billie Jean King, derecha, inició a entrenar en una cancha pública de Long Beach, California. Foto Billie Jean King Enterprise es la reina de la equidad. Billie Jean King es una leyenda del tenis, promotora de la equidad y defensora de los derechos civiles en la Unión Americana, un modelo a seguir para jugadoras como Serena Williams y, además, una precursora de la profesionalización de atletas femeninas dentro del tenis. Tiene 39 títulos de Grand Lamb, 6 de Wimbledon y 4 del US Open. Es activista por la comunidad LGBT, fundadora de Luta, Women's Tennis Association, y a Women's Sports Foundation, creadora de la Women's Sports Magazine, promotora de los derechos de las mujeres. Prácticamente Billie Jean es una fuerza imparable que siempre busca mejorar al mundo. Billie Jean King ganó Wimbledon en 1967, un año antes de la implementación de la Era Abierta. Foto GTI Images nacida el 22 de noviembre de 1943 en Long Beach, California. A los 12 años practicaba tenis en una cancha pública, pues no tenía los recursos suficientes para entrenar en un club. Desde el momento en que tomó una raqueta, Billie Jean determinó que se convertiría en la número uno. El principio de una nueva era en septiembre de 1970, un grupo de nueve tenistas, incluida Billie Jean King, firmaron un contrato por un dólar para ser parte del Virginia Slim's Tour, el primer torneo integrado solo por mujeres. Este evento sería precursor del nacimiento de la Women's Tennis Association, UTA. En 1973, año en que King fundó la asociación en una reunión con más de 60 jugadoras, unió a todas las tenistas profesionales en un único tour. La victoria de la unificación femenina dio como resultado que en ese año el US Open, por primera vez, ofreciera una bolsa equitativa en premios a mujeres y hombres. El grupo de jugadoras conocidas como The Original 9, firmaron un contrato por un dólar para formar parte del Virginia Slim's Tour, Foto, AP, la batalla de los sexos. En 1973, Billie demostraría a todo un país y al mundo, que las mujeres merecían ser respetadas dentro y fuera de la cancha, en un partido épico contra Bobby Riggs. La batalla de los sexos se enfrentaría a King contra Riggs en un choque de géneros que definiría cuál era el más dominante. El evento fue visto por más de 50 millones de personas en los Estados Unidos y alrededor de 90 millones en el mundo vieron a Billie Jean Kim en ser a Bobby Riggs con un resultado contundente en tres sets seguidos, 6-4, 6-3, 6-3. Su triunfo fue un hito importante para el reconocimiento de las mujeres deportistas, y que posteriormente iniciaría un boom en el empoderamiento femenino por un pago igualitario en todos los sectores de la fuerza laboral. La batalla de los sexos se jugó en el Houston Astrodome. El partido fue el primer evento de tenis que se realizaba en el recinto. Foto, AP, Billie Jean Kim lanza su raqueta al aire y levanta los brazos tras derrotar a Bobby Riggs. Foto, GTI y Miggins la película Battle of the Sexes, del año 2016, explora el detrás de cámaras de este histórico acontecimiento. Dirigida por Valerie Ferris y Jonathan Dayton, la historia emplaza en paralelo las vidas personales de Billie Jean Kim, interpretada por Emma Stone, y Bobby Riggs, interpretado por Steve Carell, y, toda la travesía que enfrentaron previo a la batalla de los sexos, tráiler de la película Battle of the Sexes del año 2017. Video, YouTube primera atleta abiertamente homosexual el momento más difícil de su carrera la hizo perder todos sus ingresos y patrocinios de la noche a la mañana. En 1981 su relación con Marilyn Barnett, su asistente y estilista personal en la época de los 70, fue expuesta a los medios y provocó un escándalo que forzó a Billie Jean a anunciar públicamente su homosexualidad. Aunque este episodio de su vida fue complicado, Billie se ha convertido en un ícono que ha impulsado los derechos de la comunidad LGBT alrededor del mundo. En el 2009 fue galardonada con la medalla presidencial de la libertad, el honor más alto que se le puede otorgar a un civil, entregada por el presidente Barack Obama por su contribución a la sociedad estadounidense en nombre de las mujeres y la comunidad LGBT. Billie Jean Kim es la primera atleta homosexual condecorada con la medalla presidencial de la libertad. Foto, GTI y Images para Billie Jean Todas las personas importan. Una de sus mayores convicciones es que tanto mujeres como hombres sean libres de las convenciones que la sociedad impone. Su espíritu insaciable ha sido una característica que la ha acompañado toda su vida. El conformismo no es una opción para ella. Ella está más orgullosa de lo que ha logrado fuera de la cancha, pero sigue motivada en conseguir más logros a favor de la equidad. La historia de Billie Jean Kim es inspiradora y motivadora. Yo personalmente la descubrí con la película La batalla de los sexos y desde entonces tengo una gran admiración por su trabajo. Además incrementar mi interés por el deporte blanco. Podría interesarte Serena Williams es derrotada por Angelique Kerber en Wimbledon-Hirlap, la campaña que educa a niñas huérfanas sobre la equidad de género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!